Y de la nada ¡Venga! ¡No lo toque! ¡Tocalo, tocalo, tocalo! ¡Tocalo, tocalo, tocalo, tocalo! ¡Despacito, despacito! ¡Abajo, debajo, debajo! ¡No, arriba! ¿Cómo se está pareando? La nariz, la nariz Se acerca la presa ¡Tocalo, tocalo! ¡Gol! ¡Oh, s***! ¡No, se fueron! ¡No, te vas a tener una patada! ¡Por Dios, se fue! ¡Vení! ¡Muy, se va a llevar todo, bacho! ¡Muy, se va a llevar todo, bacho! ¡Yo te dije que se iba a llevar todo! ¡Muy, se va a llevar todo, bacho! A ver, Michael, ¿dónde está? ¡Mir, los caballos! ¿En la tranquera de dónde? En la tranquera de... ¡Chascomús! ¡Chascomús! ¡En la tranquera de... ¡Oklahoma! ¡Estoy viendo! ¡Amen! 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 ¡Amen!